Pues os voy a hablar de un autor, como se encuentran pocos a lo largo de una carrera y cuya obra fue el objeto de buena parte de mi inspiración en estos últimos 20 años. Dramaturgo ante todo, Romero Esteo, nacido en 1930 y fallecido en 2019, hace poco. Fue también poeta, cuentista, periodista, profesor, crítico literario, músico, etc. Cuando digo eso, digo que hasta cursó varias carreras universitarias, pues estudió el inglés, el periodismo, las ciencias económicas, la musicología, la teoría literaria, etc. Bueno, para decirlo en una palabra, es un poco el rabelé de los tiempos modernos, o más bien de los tiempos postmodernos, es decir, un monumento de erudición, pero que no abandona, sin embargo, nunca una beta popular. Y es lo que me gusta. Creador fuera de normas, si tuviéramos que definirlo a partir de una sola característica, se podría decir que su obra no admite ninguna concesión, no se somete a ningún sistema, ninguna poética que no sea la suya propia, es una obra que siempre rehúsa lo políticamente correcto como lo culturalmente correcto, una obra finalmente marcada por el sello de la libertad más absoluta, tanto en el dominio ideológico como estético. Su producción dramática consta, grosso modo, de dos etapas. La primera, que va desde los años 50, 60, hasta los años 80, 90, está dominada por lo que él llamó sus grotescomáquias. Maque en griego significa la lucha, entonces son combates grotescos puestos en escena, en unas ceremonias rituales neobarrocas y festivas. Son piezas larguísimas de varios centenares de follos, carnavalescas, graciosísimas, que llevan títulos extravagantes, tienen una que se llama parafernalia, de la olla podrida, la misericordia y la mucha consolación, otra que se llama piscicato irrisorio y gran pavana de lechuzos, otra que se llama pasodoble, otra que se llama patética de los pellejos santos, bueno, las cito, todas estas, para mostraros la omnipresencia de la música, ya sabéis que patética es el nombre de una famosa sonata de Beethoven, piscicato es una manera de tocar la música, el pasodoble y la pavana son danzas, etc. Es decir que desde el origen, Roberto Esteu va a conceder una importancia muy especial al sonido, a las sonoridades y al ritmo. De hecho, tanto en sus grotescomaquias como en sus tragedias de los orígenes que constituyen la segunda etapa de su producción dramática, los textos vienen entreportados por verdaderas partituras musicales de las que el mismo es el autor, esto que es músico también. La obra de la que voy a hablar hoy, Bricolaje, está escrita entre los años 96 y 97, en una época en que se estaba representando la obra maestra del ciclo de las grotescomaquias que se llama Oror Bacui, en una puesta en escena de Luis Vera, por la compañía Teatralomaquia, época también en la que Romero Esteu desde hacía 15 años, es decir, desde principios de los años 80, ya estaba indagando y trabajando las obras de su segunda etapa, el ciclo de las siete tragedias de los orígenes. Se trata de otra dramaturgia inédita, se puede considerar que el algoritmo de Comaquias ya es una dramaturgia en sí, pero las tragedias también. Una dramaturgia inédita basada en una larga investigación sobre una antigua civilización, la de Tartessos, que habría conocido su apogeo entre 1200 y 900 a.C. en la parte oeste de la Andalucía actual. Hoy existen varios programas de investigación antropológica y también lingüística sobre esta civilización, algunos proyectos de investigación muy bien diferenciados en la web, podéis ver, por ejemplo, el sitio de Turunuelos, Turunuelos es el último yacimiento que se encontró de esta antigua civilización en el 2014 y sobre la que los mejores antropólogos actuales españoles están trabajando. Bien, entonces el bricolaje es una obra marginal dentro de este contexto creativo porque no pertenece realmente ni a la una ni a la otra etapa. Es una obra que procede de un reto entre amigos, en una charla entre amigos, en la que se le propuso al autor escribir una obra comercial, como si fuera posible, una obra comercial, es decir, más transparente, más fácil de acceso de lo acostumbrado, una obra que podría acceder fácilmente a los escenarios, pero ya veremos que, si bien el argumento es bastante sencillo, en todas las obras del Romero Esteo el argumento es sencillo, en realidad, pero las obras son complejísimas. El objetivo comercial difícilmente pudo acallar el impetu creativo del autor en una obra singular que acabará bebiendo de las dos fuentes dramatúrgicas de las etapas señaladas. La obra se estructura en once escenas que llevan títulos a cual más estrafalarios, una vez más, no solo el título de la obra, pero también de los capítulos, para dar un solo ejemplo, la escena siete, donde tranquilamente sigue en el jardín el pálpito celeste en pos de la peste, en pos del paraíso fulminante, y son pálidos los amores, igual que una ilusión. Esto es el título de la escena, ¿no? Bueno, la obra fue representada en la versión que hizo de ella Luis Vera, titulada Manual de Bricolaje, una versión evidentemente más corta, porque las obras de Romero no se pueden representar tal cual, por ejemplo, Pontifical tiene dos tomos, dos dochos así, que son miles de follos, o sea que imposible, ¿no? Entonces Luis Vera hizo tanto una versión de Bricolaje, pero también de Paso Doble, otra de Parafernalia, de la Hoya Podrida, que cuando formaba parte de un teatro independiente hizo una gira por todo Estados Unidos, por Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces esta versión fue puesta en escena por Rafael Torán, que hoy día es presidente de la asociación Romero Esteo, que se ha convertido hace poco en asociación nacional, donde hay un montón de convenios con universidades, muchas universidades francesas, españolas, etc. Bien, bueno, para atenderme a la temática de ese coloquio, me preguntaré lógicamente en qué medida los conflictos y diálogos de Bricolaje en el seno de una familia nuclear, que se va a reducir a tres personajes, en realidad en la familia de Romero Esteo había más hermanos y tal, aquí solo vamos a tener la madre, el hijo y la hija, el hijo siendo un trasunto del propio Romero Esteo y Demetri. Bien, entonces, ¿en qué medida reflejan las tensiones y preocupaciones de la sociedad española de los años 90? En este momento, veremos a lo largo de ese trabajo cómo los temas que estructuran la obra entroncan en un pensamiento postmoderno vanguardista, mientras intentaré mostrar, por otra parte, que es menos la dimensión histórica o política lo que sustenta y orienta el propósito ideológico de la obra, sino más bien su componente propiamente antropológico. Bricolaje es una obra autoficcional que pone en escena a una familia de tres, madre, hijo e hija, a los que hay que sumar un personaje ambiguo y casi mudo, un jardinero llamado Paco, calificado en un momento dado de gorila bendito y servicial. Así como a un personaje ausente, pero omnipresente en el imaginario de todos los miembros de la familia, el padre que los ha abandonado, y esto es un hecho real. Los diálogos giran en torno a cómo el hijo podría salvarse y salvar a la familia escribiendo teatro, y los consejos y los temas para sus piezas sugeridos por madre e hija van a proporcionar buena parte de la energía dramática a la obra. El abandono del padre, siendo los hijos todavía muy jóvenes, constituye una quiebra psíquica fundamental y el espectro de la locura parece estar al acecho de los tres amenazándolos en cada etapa de su vida. Otro hecho real. Es una familia donde había esquizofrenia. El escenario es el de una caverna lóbrega, arquetipo de la matriz materna y de la vuelta a los orígenes. En él, la madre ocupa un lugar céntrico, así como dos elementos, una gota de agua que va a caer en perterrita a lo largo de la representación, se infiltra en el tejado destartalado de su infancia y adolescencia, y esto también es un hecho real, y unos crujidos inquietantes que traducen probablemente la amenaza de que se derrumbe la casa. La memoria de esta familia burguesa venida a menos pasa por este espacio subterráneo que también puede leerse como la exploración de un yo primitivo que deje aflorar las pulsiones primarias reprimidas. Tal vez por eso sea omnipresente el tema del incesto, sea para afirmar, como lo podéis leer en la pantalla, puede que el amor del hermano sea el amor más hermoso o el verdadero amor a mano o acaso el único amor, no lo sé, sea para ilustrar la desintegración del sistema de valores en tiempos postmodernos a la que la obra alude reiteradamente. Esta crisis de los valores de los que ya hemos hablado mucho en este coloquio y que pone en tela de juicio la familia nuclear, el poder patriarcal, la inferioridad de la mujer, etc. La pieza presenta la particularidad de un anacronismo estructural a nivel espacio-temporal. Romero Esteo vierte elementos autobiográficos de su juventud, época que se corresponde con los años 50 y 60 y lo sitúa en la actualidad de la escritura de la obra, es decir, en la segunda mitad de la década de los 90, o sea, con un desfase de más de 40 años. Por otra parte, el escenario donde se desenvuelven los personajes que hacen footing, comen sándwiches vegetales y se comunican mediante teléfonos móviles es el de una caverna dominada por las tinieblas, unos ruidos sordos procedentes de algún órgano catedralísimo. Esta recreación totalmente anacrónica y por lo tanto llena de disonancias va a oponer dos mundos, el de una España próspera, la de los negocios, de los clubes de golf, del avance tecnológico, de los viajes al Caribe, etc., etc., a otra España popular y pobre, la de un mundo rural, de la abuela, una España dominada por la miseria y la inseguridad que fue la de la infancia y adolescencia del joven Miguel. La primera se corresponde evidentemente con la década de los 90, la sociedad del ocio, en un momento en que se comentaba mucho la globalización de la economía, en el que el país entraba eufórico en el mercado común, se asentaba una amplia clase media y se alejaba a pasos agilantados al espectro de la miseria. La segunda, en cambio, se vincula más al espacio lóbrego de la caverna, a un mundo subterráneo marcado, como lo he dicho, por la gota de agua y los ruidos, en realidad, que van a traducir finalmente aquí un miedo primitivo que remite a la vulnerabilidad originaria que nuestro cerebro reptiliano nunca olvidó esas famosas angustias arquetipales de las que habla Jung. El galicismo bricolaje remite primero en la obra al quehacer musical de los dos hijos que juegan de manera artesanal a sacar notas percutiendo una barrita de hierro contra unas botellas más o menos vacías o llenas afinándolas, echándoles chorritos de agua en varios momentos. Se relaciona fácilmente también con la manera como se van elaborando y organizando poco a poco los distintos materiales que sustentan el armazón de la obra, es decir, con el desarrollo de la escritura dramática en un proceso claramente metateatral. puede también que este bricolaje afecte al componente ideológico de la creación de un autor que sabe que ya no se puede saber nada a ciencia cierta, que ya ha dejado de creer en cualquier verdad, sino en aquella que lleva consigo la poesía, como lo afirmó Oscar Cornado Bernal en su introducción a la obra. De entrada también se puede notar que los personajes se caracterizan más de cara al conjunto familiar que de forma individual. Es decir, que las réplicas de cada uno no permiten configurar unas personalidades muy discriminadas unas de otras, sino que muchas réplicas podrían asumirlas indiferentemente cada uno de ellos. Volveré sobre esto. A nivel estético, bricolaje se construye, como lo he dicho, a medio camino entre los dos mundos dramatúrgicos de Romero Esteve. Por una parte, la solemnidad de los rituales tartésicos, sobre todo en las largas didácticas